Después de 22 días, por fin, ya hay un presidente de la Cámara de Representantes y se trata de Mike Johnson de Luciana. Como vieron, el voto, los republicanos lo escogieron en la primera ronda, tal cual como él ya lo había dicho en una entrevista anterior que le hicimos. Ningún republicano votó en contra y con esto se termina el caos aquí en la Cámara. Trabaja que paralizó por 22 días el Congreso. Aquí no se pudo aprobar ningún tipo de legislación. Y hablemos de quién es Mike Johnson. Él es un legislador de Luciana, como mencioné, de 51 años. Él es abogado y fue elegido aquí en el Congreso por primera vez en el 2016. Así que no tiene mucha experiencia. Y también hablemos sobre sus posturas. Él votó en contra de dar más ayuda a Ucrania. Se opone al aborto y es un estrecho aliado del expresidente Donald Trump. Él también apoya las restricciones al colectivo LGBTQ. Y también es partidario de endurecer la inmigración. Y por supuesto hay algo que hay que resaltar mucho, que se opuso a certificar las elecciones del 2020. Antes del voto yo tuve la oportunidad de conversar con él cuando estaba subiendo al pleno de la Cámara de Representantes. Y me dijo que estaba confiado de tener todos los votos y pronosticó que iban a solamente ir a una ronda de votos. Cuando yo le pregunté por qué se opuso a ratificar el resultado de las elecciones del 2020, que le dieron la victoria a Joe Biden. Él me dijo de eso voy a hablar después. Así que la gran noticia es que se terminó el caos aquí en la Cámara de Representantes. Y ya hay un nuevo presidente de esta Cámara y se trata de Mike Johnson. Con esto regreso con ustedes allá al estudio. Gracias por ver el video.